y hola que tal sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy nos hemos venido a vender charamoscas nos hemos venido a vender unas charamoscas así que vamos a comenzar y vamos a caminar para allá tal vez vendemos algo así que acompáñenlo grita charamoscas si no grabamos y voy a gritar yo vení pues aquí yo voy a vender vení grabar pero grabar bien vas a llevar con un bobo que me da la mariconera ahí dame la mariconera quítate ya vas a ver a josé ya vamos a echar la mosca ¿cuántas? ¿de guineo con leche? ¿de guineo con leche? vamos ¿están buenas? de este hipote de camisa roja son pidiendo el vídeo para que? para youtube de este hipote de camisa roja dijo que quería venir a vender a quien de ustedes ¿cuántas? dos dos van buenas acabamos de salir ahorita en nombre de dios vamos a hacer con usted ya tengo una mano en el puente ya tengo una mano en el puente aquí está el puente gracias buena idea tu este hipote mire de venir a ofrecer aquí si hombre gracias gracias ¿cuántas? dos ya vendimos dos bueno gente ya vendimos dos charamucas así que vamos a seguir caminando ya vamos a charamucas josé ¿cuántas josé? ahorita que viene asaleadito el mar de la fresca vamos ¿para dónde vamos? ¿para allá o por acá? no sé ¿lo relajamos? vamos hasta allá arriba hasta dónde arriba es que para allá vamos a agarrar ah pues vamos preguntarle a Marvin que viene aquí buenas llevamos charamucas no te quieran nada bro vamos vayas ahí la regalamos mejor esperame un rato ¿vos vas a pagar las charamucas? por eso yo te la pago ¿cuántas llevas ahí dos cobras? dos cobras ¿cuántas llevas ahí? ¿cuántas llevas ahí? ¿cuántas llevas ahí? bueno gente le tuvimos que quitar el tripo porque si no la gente no lo va a comprar ¿se asustan? si va como se llama es que ustedes caminen un poco atrás y para que no enfoquen a la gente es lo que vamos a hacer si y es que este sabe quien es el que estaba grabando vos vos estaba grabando no se va a funcionar acabo de venir vamos a ver si no espero que los compren ojalá que los compren a los chicos por eso por eso preguntarle que a cuára llevas que van buenas porque no se los pones con esto charamucas ya hay charamucas vamos charamucas vamos charamucas bueno bueno si no ve Ricky es que ahorita es la hora del cabello que rico mejor pan bien extraído si pan con café una gente ya vendimos ¿cuántas fue? vendimos 1.25 si 1.25 no porque esta va 3 y 2 y más 2 de la señora no pero ahorita 1.75 ahorita hemos vendido 1.25 asi que vamos a dejar pero la que los pagó él ajá asi que vamos a ir aqui charamucas oye este no lo enfocamos porque hay que ir aquí aquí hay que ir el problema el problema es porque como andamos no espérate lo voy a esconder le voy a apagando le voy a apagando le voy a apagando charamucas no pero el problema que esta llorandole es bojo no no vos dices que yo gritar voy a gritar yo creo que hayan charamucas no vamos a pegar imbécil va a grabar? si dale no venden vamos allá a donde se dejan a volar al volar al final buena gente vamos a ir pasando aquí ojalá que los compren es que ya tengo un poco atrás de aquí lo pueden buscar de aquí lo pueden buscar después se puede salir dale ¿Caramucas? bueno gente ahí van los chicos ya vendiendo ¿Caramucas? 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 ¿De guineo con leche? no hay 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 de las botas ya se van a ver congelar las caramotas mojámoslas rápido mojámoslas así, caminen rápido allá vamos a ir a donde el mar vamos a ir acá vamos aquí es donde vive lo sacamos en el video allí creo que camina más atrás de ahí quedate en esta caja de aquí en esta caja de aquí aquí les mandaron aquí les mandaron una charamosca si de verdad tu tu papá creo que yo me iba a sentar ay un obvio dije yo ay viva con el chucho ay tres hermanos gracias pues los quiere comprar más bienvenido sea ahí les traemos más por si quiere a cobrar a dos cuadras a dos cuadras a dos cuadras vaya vaya ella nos ha salido buena quinta ya lo vamos a agotar tres pagos un poquito más para las hombros charamuco tenemos charamuco charamuco no hombre esperate casi lo muerde el perro a este no hombre no hombre no hombre no hombre no hombre cuantos? un doble un doble un doble gracias vamos ahí está corta bueno gente como pueden ver ya vendimos todo charamuco vamos a ver si hacemos otra ronda charamuco que es usted va a querer charamuco si quieres se las traemos si para el calor bueno al cumbo la vendemos jajaja dos cuadras vámonos por aquí bueno gente ya hemos vendido uno veinticinco más de otras tres dólares más de que fuimos agarrados así que nos ha ido bien y si la vendemos rápido vamos a ir a hacer más si vete que da la venta vete rapidito ya vendimos el primero eran cuatro cincuenta pero como se grita le llevo charamusca van bien calentitas van bien bonitas vamos a ir a vender allá donde fuimos a grabar la patineta así que vamos a cortar un momento para mientras llegamos bueno gente hoy vamos a ir terminando así que vamos ya fuimos a tener otro poco el tercero ya los últimos cuantos vendimos tres y cuatro siete cincuenta y aquí cuanto vienen? no no los conté pero vienen quizás con unos dos dólares llevan siete cincuenta y aquí vienen siete ocho nueve 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 veinticinco y vendemos todas estas vamos a ver nueve veinticinco 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 Próximo año Subtitulado por El Salvador Bueno gente, aquí vamos ya ¡En la música! ¡Maitro, echá la boca! ¡En la boca! ¡Maitro! ¿Aquí en usted? ¿Cuántos dólares? A 40 ¿Qué nos ha hecho? Nosotros más buena maestro no, pero no la vamos a enfocar y es que con rosa llueva ¿cuántas charamucas crees? anda a tu mamá que llegamos a charamucas hola hola le llevo charamucas le llevo charamucas, no Ramón hijo de puta hola le llevo charamucas si no lo compran daño si no lo compran daño, quítalo vamos a ver charamucas 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 2 a 10 si hombre y hasta 10 semanas pagas si van a ser a 3 dólares agarramos la tarjeta de banco si la pagas con bitcoin son a 1.50 van buenas usted apóyelo bueno pues bueno vamos a ver gracias espérate Riquillo vamos a ofrecer aquí hay aquí preguntar Riquillo no hay nadie no hay nadie haz aquí preguntar charamucas vamos a ir primero allá y los vamos a ir para acá hey con la camisa tuya ven y limpiarme los ojos que me va a caer en el ojo y me va a arder corre 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 ahí está eso y caminaron pegado corta un ratito aquí hay que no buenas le llevo charamucas le llevo charamucas le llevo charamucas sacando el ratito le llenado con leche en un carretón así ya hemos de conseguir para andar nosotros ahí está no 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 vaya 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 venida para acá venida para acá para que salga bueno entonces ya ya las vamos a terminar todas y espero les esté gustando el video vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver se que hay pas solo queda un dolar aqui ofrecer cuantos llevamos a ella? 4 un medio relaja aqui me quiebra hay como salir volando no muy duro el teléfono el teléfono el teléfono no muy duro el teléfono yo me voy a tirar mirar como va van a quebrar solo 3 falden solo 3 por aqui lo vamos a tomar gente este fue el vídeo de hoy vendiendo charamusca si este vídeo te ha gustado o te impresionó deja tu comentario y si quieres que salgamos a vender otra algo otra cosa deja en los comentarios también y sin nada más que decir los vemos hasta la próxima